Hola amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero explicarles a ustedes por qué nosotros debemos de hacer trading, hacer mejor trading reactivo y no imaginativo o de pronto muchas personas están tratando de adivinar qué es lo que va a pasar con el precio y lo que nosotros debemos hacer realmente es reaccionar a lo que sucede con el precio. Obviamente entre más pequeño sea el marco de tiempo, pues la reacción va a ser mucho más rápida y más precisa. Entonces les voy a mostrar en el gráfico básicamente qué es lo que les quiero explicar en este momento. Venimos aquí a TradingView, les comparto el TradingView. Y fíjense, muchas veces, por lo menos nosotros, lo que buscamos en nuestro sistema es una acumulación. Y luego esperamos una expansión, ya sea el cista o bajista, y luego esperamos un retroceso para luego buscar una continuidad. Miren, muchas veces las personas al ver un movimiento de acumulación, lo que hacen es tratar de adivinar hacia dónde va a salir un precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tenemos una zona de resistencia y acá en la parte de abajo tenemos un soporte, hay liquidez por ambos lados. Y es muy difícil darse cuenta por qué lado va a haber más liquidez. Por ende, el algoritmo puede primero venir y barrer en esta zona, luego venir y barrer en esta otra zona y liquidar a las dos personas, a las que están comprando y a los que están vendiendo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este momento? Es un video corto. No sean de los traders o del operador de mercado que dice, aquí es más fácil que coja para arriba. O a veces vemos figuras como esta, por ejemplo, y decimos, efectivamente, ese es un triángulo ascendente y lo más probable es que el precio termine yéndose hacia arriba. Y efectivamente, si ustedes vienen y hacen esto aquí así, pueden venir y revisar, claro, esto es un triángulo ascendente y efectivamente, pero de nada sirve. Para mí simplemente sigue siendo una acumulación. El precio puede venir y hacer alto más alto, retroceso y continuidad, o sin problema también puede hacer bajo más bajo, retroceso y continuidad. ¿Qué garantiza que se vaya a dar lo uno o lo otro? Entonces, muchas personas se meten aquí, por ejemplo, ven esto y dicen, efectivamente, el precio va a ir hacia arriba. Ponen el stop aquí, ponen el profit acá y muchas veces el precio no hace eso, sino que termina haciendo esto y los termina sacando con un stop loss. Y esos son de los que dicen, es que estaba la figura, es que estaba el triángulo, el rectángulo, el patrón cuña, el hombro, cabeza, hombro, X, Y, Z. Y realmente de eso no se trata. Nosotros tenemos que ser reactivos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que ustedes, independientemente del patrón que tengan o de la figura chartista que tengan, siempre esperen que haya una expansión, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y luego esperen el retroceso. Eso que nos está mostrando a nosotros. El precio tiene, por ejemplo, aquí muchísima más fuerza hacia arriba, luego genera un retroceso con menos fuerza y luego podría dar una continuidad. Por eso está el patrón ABC. Miren que es exactamente lo mismo siempre. Tenemos el patrón ABC, acá tendríamos un patrón ABC, y acá tendríamos un patrón ABC, en el caso de que sea alcista. Ahora, si fuera un movimiento bajista, pues tendríamos exactamente lo mismo. Quiebre hacia abajo, ABC, tendríamos un patrón ABC, y acá tendríamos otro patrón ABC. Muchas veces tratan de ir adelante o tratar de agarrar un poquito más de relación riesgo-beneficio por creerse los mejores traders del mundo y lo único que están haciendo es cometer errores. Esto no es de intuición ni de adivinar hacia dónde va un precio. Eso es de tener las herramientas claras y precisas para nosotros poder identificar con razones. No porque me lo inventé o me vino una idea a la cabeza, no. Con razones técnicas, porque un precio tiene más probabilidad de seguir subiendo o de seguir bajando desde cierta zona en específico. ¿Listo? Entonces, dejemos, por favor, de ser los que perseguimos el precio, los que tratamos de adivinar. ¿Es que es más probable que pase esto o lo otro? No. Esperemos a que el precio nos muestre hacia dónde tiene más probabilidad de ir y con argumentos técnicos nosotros podamos hacer entradas de mayor precisión y más óptimas. ¿Listo? Espero que esto les sirva. Sé que hay muchas personas que están adivinando hacia dónde va el mercado y esa no es la idea. Siempre fíjense en la estructura del mercado, en el gráfico como tal. ¿Sí? Muchas veces nosotros no nos fijamos en el gráfico. Muchas veces no nos fijamos en el gráfico, nos fijamos en indicadores, en osciladores, en ese tipo de cosas. Y al final, esas cosas no terminan funcionando. Les voy a poner algunos ejemplos de los que tengo aquí. Por ejemplo, euro dólar. Miren lo que sucede con euro dólar. Vamos a un marco de tiempo de una hora. Voy a quitar esto. Vamos a un marco de tiempo diario. Y observen. Aquí tengo claramente lo que les he explicado. El precio hace una acumulación, luego una expansión y luego otro proceso. Es más probable que el precio siga hacia arriba. Y siempre sucede lo mismo. Miren, aquí hay una acumulación, una expansión y luego un retroceso. Es más probable que el precio hubiera bajado y miren si baja. Entonces, finalmente, no es que siempre se vaya a cumplir. No estoy diciendo que siempre se vaya a cumplir y que esto sea, pues, lo que ustedes tienen que hacer en todos los casos. No. Lo que les estoy diciendo es que siempre tengan un sistema y síganlo. Y sean reactivos. No adivinos. ¿Listo? El trading no se trata de adivinar hacia dónde va el precio. Nos vemos en un próximo video. Compártalo para que más personas lo puedan aprender completamente gratis. Suscríbete al canal. Ya casi somos 10,000 suscriptores. Y cuando seamos esa cantidad, ya saben que voy a regalar cuatro cursos presenciales aquí en Colombia para que ustedes puedan aprovechar todo nuestro conocimiento completamente gratis. Andrés Zúñiga, táctil con ustedes. Nos vemos en una próxima. Un saludo para todos. Y chao, chao. Un saludo para todos.